El primer ciberapóstol, pero que es un ciberapóstol, Carlos Acuti, es un adolescente italiano que utilizó su talento en las computadoras para evangelizar y ayudar a los más necesitados, lamentablemente falleció a los 15 años debido a una enfermedad, leucemia, pero su legado perdurará y está en camino a convertirse en el primer santo milenial de la iglesia católica, el Vaticano le ha atribuido dos milagros que son fundamentales para su canonización, El primer milagro atribuido a él fue en el 2020, en una humilde casa una madre sostiene a su hijo de 7 años, visiblemente enfermo y débil, alrededor de su cuello llevaba una bolsa con una reliquia de Carlos Acuti, era un trozo de su camiseta, la madre le reza a Carlos Acuti solicitando que interceda por el hijo, necesitamos un milagro, pide la madre, De repente el niño empezó a moverse, su piel, su color de piel empezó a cambiar, abriendo los ojos con más energía, la madre incrédula abraza con lágrimas de alegría a su hijo, en su próxima revisión el médico está totalmente sorprendido y dice que no puede explicarlo pero está totalmente curado, El segundo milagro atribuido a él es en el 2022, en Italia, una mujer italiana con una expresión desesperada se arrodilla ante la tumba de Carlos Asís, sosteniendo una foto de él, Sosteniendo una foto desde su hija Valeria hospitalizada días antes por un terrible accidente en bicicleta, le dice a Carlos que interceda por la niña y que le dé una oportunidad de vivir, Esa misma noche en el hospital en Florencia, Valeria comienza a mostrar signos de recuperación, los médicos están atónicos cuando la joven que apenas tenía esperanza de sobrevivir empieza a respirar por sí misma, Los médicos dicen que es su milagro, no tienen otra explicación, esos son los dos milagros que le atribuyen a Carlos Acuti, Por esto le hacen un reconocimiento y solicitan una canonización, en una majestuosa ceremonia en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco se dirige a la multitud de fieles, Entre ellos están Antonia Salzano y numerosos seguidores de Carlos Acuti, dice o reconocemos los milagros de Carlos Acuti, Un joven cuya dedicación y fe han mostrado el camino, que su vida sea un ejemplo para todos, La mamá de él Antonia llora por esta decisión, la mamá de él Antonia está feliz por esta decisión y espera que el legado de su hijo siga vivo,